Lo que pasa es que me levanté el lunes para ir a trabajar el martes Pero cuando el miércoles vi que el jueves estaba lloviendo Dije yo el viernes, ah para que puta voy a trabajar el sábado si el domingo es el día de fiesta Santa cerveza que estás en el hielo Tan refrescante suena tu nombre Venga mi vaso tu cuerpo Hazme sentir el sabor del encuento Hágase tu presencia así en la mesa como en el suelo Danos hoy nuestro trago de cada día Perdona al posh así como nosotros perdonamos a los meseros No nos dejes caer en la municipal Y líbranos de la cirrosis y cruda salud Trago divino, trago adorado Cuida mi intestino, el grueso y el delgado Protege mi páncreas, beba lo que beba y que no sea esta noche mi última peda Mi hígado encomiendo a tu santo paño y que lo que estoy bebiendo lo orines sin daño Quítame la cruda, diarrea y jaqueca No me des agrura ni boca reseca Ayúdame a encontrar mi ruta y mi camino porque luego no recuerdo ni donde he chingado mi orino Y no me dejes beber donde sea Aunque me ande muriendo de ganas Permite que mañana te vea otra vez aquí Hay café, seguro Y como ya se nos está haciendo agua la saliva Tanta pinche oración Entonces decimos Estiro el brazo Empino el codo Y me lo chingo todo Salud